Música Aproximadamente tiene como 84 años Cuando se fundó la colonia era presidente de la república Lázaro Cárdenas Empezaron a parar casas de paja porque no había material y ahí empezaron a trabajar los campesinos a trabajar la tierra porque en ese tiempo lo que más se cultivaba era maíz, trijol y todo lo que se pudiera hacer Se llama Villahermosa antes Raimundo Enrique Bueno, aquí en Villahermosa se vive bastante en pan la gente porque nuestros padres que vivieron con nosotros tener un poco de cultura para respetar a toda persona todo el que viene, aquí se le respeta Estoy muy contento de que yo cuando veo esas brigadas que vienen porque vienen gentes preparadas y vienen a dar pláticas Lo que es corte de cabello, qué bueno Vienen a figurar a algunos que están disfigurados porque algunos deben crecer el pelo que vienen a componer los zapatos, qué bueno porque algunos andan rotitos y eso se necesita que vienen doctores que vienen preparados para darles consulta a la gente qué bueno porque hay muchas personas que lo necesitan que les chequen el corazón, sus presiones y todo para mí me parece infinitamente bien Estas brigadas de prevención que nosotros venimos haciendo en diferentes municipios del estado y que no es más que acercar algo del servicio que la Secretaría de Seguridad ofrece a la ciudadanía Son varias las mesas de atención que tiene la Secretaría para con la comunidad y que nosotros hemos implementado esto como un acercamiento de las autoridades hacia la ciudadanía que son siempre para beneficio de las y los chapanecos y que en materia de seguridad la tarea la tenemos que hacer todos juntos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias